Ojo que no ve, corazón que no siente Decía el ojo de vidrio y el corredero de gente Tenía un solo ojo y ni un alma que lo quisiera Voy a cantar el corrido del salteador del camino Que se llamaba Porfirio, llamaba el ojo de vidrio Lo puerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro No apuntaba con el ojo bueno porque estaba miope Pero con el de vidrio miraba con aumento Un bulto bruto, hacía de cuenta que tiraba boca de jarro Y no le cerraba Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados Bueno, blanqueaban los que traiban, los que no, pues nomás negreaban Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados Como le gustaba colgar gente Invitaba a todos sus amigos a una parranda Y al final de cuentas los dejaba bien colgados Con la cuenta, era travieso, travieso Después de tantas azallas Al ver lo que se paseaba Con su caballo tordillo Frente de la plaza de armas Lo acrevillaron a tiros Sin que le pasara nada Decían que estaba forrado Con un chaleco de malla Las balas le rebotaban Mientras él se cargajeaba Se iba tranquilo a caballo Sin que nadie le estorbara Forrado con un chaleco Forrado de mugre Nunca se bañaba Por eso no le entraban las balas La cáscara guarda el palo Bajaron tres campesinos De allá del cerro escondido Traiban al ojo de vidrio Picado de un coralillo Venía y ha muerto el bandido Sobre el caballo tordillo ¡Ajú!